Hoy, 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa. Todas estas medidas y algunas adicionales entrarán en vigor el domingo 31 de enero a las 00 horas por un periodo de 15 días, es decir, hasta el 14 de febrero. ¡Eres un cabón, eres! ¡Eres un cabón! ¿Sabes por qué? ¡Eres un recontra cabón, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Salsán! ¡Piensa! ¡Eres un cabón, eres un cabón, huevón! ¡Puta madre! Publicas, esto publicas para Terminal Grone, para toda la gente de Terminal.